Sabecito, espérate que se ve. ¡Gracias por ver el video! ¿Tú vas a cerrar? Él va a moverse un ratito, sí. A petición de Camila. ¿Y cómo la maíz puede ver eso, la maíz de Camila? ¡Ah, la mamá no está por aquí! Está bien, yo te lo paso. Claro que sí, yo vivo suelta. ¿Me das el email de la mamá? ¿Y se los paso? Para que lo tenga, claro que sí. Sí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.